Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo compañero Pues una cosilla que les va a encantar a todos vosotros, ¿vale? Bueno, más que una cosilla son cinco cosillas que es para trolear, para, no sé, para molestar a vuestros amigos, ¿vale? Así que nada, aquí vamos a molestar a nuestros amigos o enemigos, ¿vale? Con construcciones muy fáciles de hacer, muy sencilla y muy, muy, muy que cabronas, ¿eh? Así que, bueno, la primera chicos, la primera es, digamos que es molestosa, ¿vale? Es con el sonido, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es, en su sitio vamos a poner trampillas, ¿vale? Obviamente debe de haber un espacio alrededor Esto lo guay es de que se puede hacer de cualquier tamaño, pero yo lo he hecho así para que vean el ejemplo, ¿va? Entonces, este es seis por dos, ¿vale? Perdón, tres por dos, dos de ancho y tres de largo Y luego, pues, vamos a ir poniendo trampilla y aquí repetidor Uno normal y uno reversa, o sea, uno para adelante y el otro para atrás Bien, aquí vamos a poner un bloque de resto, una antorcha, ¿vale? Lo voy a explicar así para no volverlo a hacer Porque, madre mía, se va a hacer, ¿sabes? Ladilloso Así que, bueno, aquí vamos a poner una... A ver, ¿dónde es que? Creo que... A ver, vamos a quitar esta Aquí vamos a poner el resto ¿Vale? Aquí hay que activar el reloj A ver si desde aquí lo... No, desde aquí no O sea, hay que activar este reloj, juro Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, compañero A ver si aquí se activa Ahí está Y como veis, compañero Pues esto es muy molestoso Vale, déjame bajarle volumen Porque, madre mía, compañero A ver, vamos a bajarle ahí Bien, chicos Pues esto lo podríamos aplicar en nuestro partito En servidores, lo que queráis, ¿vale? Y si lo ponemos oculto Créeme que va a ser muy, pero que muy molestoso A nadie le gusta jugar al Minecraft sin volumen, ¿vale? O, eh... Bueno, sí La música de fondo, sí, esa la quitamos Pero sin volumen nadie le gusta jugar Por la cual todos los jugadores tendrán el volumen alto Y si colocas esto, lo vas a trollear Bien, esto es muy sencillo, chicos Aquí quitamos este y lo paramos, bien O creo que poniendo ya la antorcha lo paramos Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Que el siguiente también es... Guajit, ¿vale? Y... Pero este sí que vamos a necesitar el creativo Porque... Los trolls aquí serán los pollos Bien Vamos a colocar bastante pollo ¿Vale? Primero los voy a explicar Y luego van a ver el mecanismo Que es muy sencillo Es un reloj Básicamente que le da función a todo Y aquí la idea es poner bastante pollo Y... Pues esos pollos Se van a... Van a parir Lo voy a... Van a parir Madre mía Eso suena un poco feo Pero bueno Van a... Eh... A sacar huevo, ¿vale? Y cuando esos huevos Que... Lleguen acá a la tolva Pues lo va a llevar al dispensador Y si tenemos una señal Como reloj al dispensador Cuando esto cague en su huevito Pues... El dispensador lo va a tirar Y si ponemos esto oculto Eh... En una casa O lo que queráis ¿Vale? Eh... Los huevos van a ser infinitos ¿Vale? Si hay pollo Van a ser infinitos Entonces siempre Se va a mantener Lanzando huevo Y está bastante guay Aquí hay que poner bastante ¿Vale? Si queremos que esto sea muy constante Pero bueno Eh... Voy a hacerle un ejemplo A ver... Eh... Cuando coloquen los pollos Al instante No van a parir ¿Vale? No van a sacar huevito Así que... Pues... Tenemos que esperar ¿Vale? A que... Pues... Mira, a ver Ahí está ¿Vale? Obviamente yo he lanzado aquí Pero ya... Antes de lanzar Ya se había lanzado uno Bien Pues nada Eso es todo Lo voy a dejar así Para ver si ahorita Vemos el resultado Un poco mejor ¿Vale? Esto lo voy a quitar Para ver si nos das tiempo De ver Ahí ya Pim pam Vamos a quitar esto Y vamos a poner Un poco más de pollo A ver Uy, joder Le vamos a poner esto por acá Pim pam Pim pam Y... Un poquito más Un poquito más Dale un poquito más Un poquito más Vale, creo que ahí está bien Bien Bien, espero que el ruido No lo moleste Compañero Así que vamos a bajarle Un poquito más Por si acaso Bien, ahí Bueno chicos El siguiente es Este me encantó muchísimo ¿Vale? Porque este estoy seguro Que va a caer todos ¿Eh? O sea Es muy sencillo Pero va a caer todo Vale Primero voy a pasar Para abrir LOL Bueno Eso es el truco ¿Vale? Bueno Vamos a engañar al jugador ¿Vale? Ya sabéis que todos los jugadores Cuando ven una placa de presión No hace falta De darle click a la puerta Sino simplemente Saben de que se va a abrir sola Pues en este caso no ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí abajo Hemos puesto dos palancas Justamente en la puerta ¿Vale? Así que voy a romper esto por acá Pim pam Y tenemos que poner A ver Si la cerramos ¿Vale? Tenemos que ponerla así Y luego rompemos la puerta Y la ponemos Así ¿Vale? A ver La tenemos que poner como es Ahí Ahí la tenemos que poner Y ahora cuando le demos No vamos a poder pasar Así que Eso es todo Es muy sencillo este chicos Así que No pasa nada O sea No se van a complicar mucho Simplemente ponéis Las dos palancas activadas Y si se le abre la puerta Pues la vuelven a colocar Hasta que se ponga Un ángulo adecuado A su A su posición ¿Vale? Para trolear Bueno La única forma de pasar Es así Pero esto es más que todo Para echarse una risa Para engañar a vuestros amigos Y enemigos Ojo Esto si es un poco troll ¿Eh? Esto es muy molestoso Al igual que todos los que Les voy a enseñar acá Vale Vamos a pasar al siguiente Que el siguiente se activa Cuando es de noche O si queréis que se active Al reversata Pues también se puede ¿Va? Entonces Vamos a poner de noche Y esto Por ejemplo Si está en una casa Esta zona Si hay que ponerla Un poquito descubierta ¿Vale? Sin bloque sólido Porque es lo que va A activar el mecanismo ¿Vale? Ya sabéis que este es Un sensor de luz Que pues si Se activa con la luz Básicamente A ver Vamos a poner el timense De noche 16.000 A ver Si así ¿Ves? Se pone de noche Pero ¿Vale? Ahora vamos a ponerla De día Que creo que esta Se activa es de día ¿Vale? Vamos a poner Timense Day Y como veis Se sube un bloque Y esto está guay Porque El compañero que viva En la casa Va a decir ¿Pero quién puso este bloque? ¿Vale? Y va a volver a tapar aquí Y luego al siguiente día Pues le va a pasar Lo mismo ¿Vale? Porque eso es lo que hace Con el sensor de luz ¿Vale? Pues aquí Ponemos Un Una tolva Aquí ponemos Un repetidor Y ponemos Estos materiales ¿Vale? Esto tiene que ir Para que esto funcione Bien Perdón Aquí Esto es un Sol No Sí Dispensador Aquí es el comparador ¿Vale? Para O sea El comparador está Para Similar de que hay Unos bloques Aquí Que creo que lo quité Me cago en todo Lo quité Ah no Están aquí Vale 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 Bien Bien Aquí ponemos Un agosto del redstone Y aquí El piston Ya está No tiene más Chicos Y aquí Pues un bloque Que pues Debe de ir ¿No? Para empúrsharlo hasta arriba Aquí pues Pueden cambiar el material Dependiendo de que Zonas esté Bien Esto es muy sencillo Aquí el dispensador Y aquí he puesto Eh Hilo ¿Vale? Para poner una alfombra Má Y pues Pueda Camuflarse Un poco mejor Bien No tiene más Es así Muy sencillo Aquí adentro Pues tenéis esto Y ya está Bien Y ya por último Chicos Uno que es El favorito mío ¿Vale? Y ya lo subí al canal Así que Si queréis El tutorial Un poquito más avanzado O sea Tal como lo hice Desde un principio Pues se lo voy a dejar Por aquí Por una esquinita O en la descripción del vídeo Creo que por aquí Mejor Una anotación No lo sé Y ahí Ven Va Esto funciona De esta manera ¿Ves? Pero Pero No escucharon el sonido ¿Vale? El sonido es lo que más te caga Mira Se está lanzando huevo ahora Ahora se Vamos a esperar A ver Mira Ahí está Que guay Esto es muy troll Vale Pues mira Ahí ya se está poniendo infinito Se están criando huevo Pero a montonazo ¿Eh? Vale Eh Mira Ahí otro No Se configuró A lo mejor Porque estoy en una versión Nueva ¿Vale? Pero bueno En el otro vídeo Dejo el comando Y todo Pueden apreciar Cómo funciona Pero básicamente Esto es como un susto ¿Vale? Que te da este mecanismo Y no tiene más ¿Vale? Se lo voy a dejar El tutorial Yo lo hice en mi canal Así que estará por aquí Y cuando le demos Ahora sale esto Y con el ruido ¿Vale? Que va a ser este comando Es un ruido Pero que te cagas ¿Vale? Y si yo lo hice en el canal Y muchísima gente se cagaron Así que bueno Simplemente mírate el vídeo Y ya está Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que te haya encantado Que te haya gustado Reventa ese botón de like Compartilo con vuestros amigos ¿Vale? Sígueme en mi Twitter Y en mi hermoso Instagram Y ahora sí que sí Yo me despido Madre mía Qué guay Qué guay Es hora de trollear Me cago en todo A ver Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que les haya encantado Bueno ya Adiós